Este viernes la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado que el triunfo es de Andrán de la Garza y rechazaron eliminar o descalificar la elección de Monterrey como lo estaba pidiendo Movimiento Ciudadano y su excandidata Mariana Rodríguez Cantú. Ellos mencionaban que no hay elementos suficientes para que se anule esta elección, mencionaban que no se comprobó que los elementos ministeriales hayan intimidado a alguien o se hubieran robado algunas urnas de algunas casillas, mencionaban que no existían estos elementos, la magistrada presidenta de este órgano, Claudia Valle, quien dio este argumento y se debatió en una sesión, Brenda, que duró casi dos horas, donde se presentaron los alegatos que habían presentado Movimiento Ciudadano, los que había presentado también la defensa de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León y finalmente se concluyó de que no procede esta solicitud de impugnación y se ratifica el triunfo de Adrián de la Garza Santos como alcalde de Monterrey. Recordemos que ya está a unos días de ingresar a esta administración municipal. Por otra parte, Brenda, también estamos en el congreso local donde hace unos minutos tuvimos la oportunidad de platicar con Sandra Pámanes, quien es prácticamente la vocera de la bancada, nos mencionaba ella de que bueno, van a impugnar, todavía van a insistir en la sala superior que se impugne esta elección de Monterrey porque insisten de que sí hubo algunas irregularidades el pasado 2 de junio, no están conformes con lo que decidió hoy la sala regional y han anunciado que van a continuar con este proceso. La última instancia ya, Brenda, ya pues si la sala superior vuelve a ratificar el triunfo de Adrián ya no se puede hacer nada y el próximo 30 de septiembre podría entrar como alcalde de Monterrey.